¿Qué es la derrota contra el Levantes? Tras la derrota contra el Levantes, llevábamos cinco partidos sin perder. Al final es un aprendizaje que nos pase esto antes de la Supercopa para saber que es un gran rival y que tenemos que pulir los errores que tuvimos y así de cara a ese partido enfrentarlo de otra manera. Pero el equipo está muy motivado porque la mejor manera después de una derrota es jugar el siguiente partido y ganarlo, y más fuera de casa, que son muy importantes los tres puntos. Es lo que he dicho, aparte de esta derrota, llevamos cinco partidos sin perder y queremos seguir en la misma línea, volver a remontar, volver a tener victorias consecutivas y más fuera de casa, que es muy difícil este año conseguir tres puntos fuera de casa y además el Betis que está necesitado de ello y sabemos que va a salir a por todas y va a ser un partido complicado. Sí, bueno, al final tenemos un febrero muy bonito y también muy intenso a la vez, ¿no? Tenemos en juego la liga porque estamos quintas y queremos seguir creciendo, queremos escalar más puestos y la Supercopa, que al final es un trofeo bonito por lo que conseguimos el año pasado y queremos plantar cara y, bueno, estamos ilusionadas.